Como en una ocasión escribió Nietzsche, no es arte pequeño el de dormir, para llegar a dominarlo hay que pasarse todo el día despierto. Entre los diferentes tipos de arte está el del tatuaje, el que muchísimas personas llevan marcado en su piel y de lo poco que se llevarán a la tumba, o bueno, eso pensábamos, y ya vas a saber por qué. Hay tatuajes increíbles, hay unos horribles, pero todo está en saber escoger tu artista. Muchos somos súper curiosos con este tipo de arte, pero hubo un japonés llamado Fukuchi Masaichi, que la curiosidad la llevó a otro nivel. Graduado en la Escuela de Medicina de Tokio como patólogo, y fue por este mismo estudio que desarrolló un interés por los tatuajes. Cuando estudiaba los lunares y el movimiento de los pigmentos en la piel humana, además descubrió que la piel perforada con aguja evitaba la recurrencia de la sífilis en las pieles recién tatuadas. Lo que aumentó aún más su interés por este arte. Así que empezó a reunir tatuajes, pero no en su piel, sino arrancando la piel de personas ya fallecidas. Su investigación sobre la piel humana lo llevó a conocer muchísimas personas que estaban tatuadas. Y ya para el año 1926 se interesó por el arte del tatuaje japonés, Iresumi. Entonces comenzó a hacer autoxia a cadáveres y fue investigando métodos para preservar la piel con la intención de poder conservarla. Fue así como usaría dos métodos diferentes de preservación, el seco o el mojado. Primero se despejaría y pelaría cuidadosamente el cuerpo. Luego se rasparían cuidadosamente los nervios y el tejido. Cuando se usa el método seco, la piel se estira y se sujeta con alfileres para que se seque. El método de preparación húmedo requería que la piel se conservara mediante inmersión en glicerina o formalina. Fue de esta manera como pudo reunir, escucha bien, 2.000 tatuajes arrancados de personas y 3.000 fotos. Siendo así considerado la mayor colección mundial de tatuajes arrancados de cadáveres. Una práctica para muchos espeluznante y para otros sorprendente. Sus adquisiciones no fueron ilegales, o por lo menos tuvo la aceptación de muchos de sus pacientes, puesto que trabajó en el Mitsui Memorial Hospital, un hospital de caridad en Tokio. El hospital atendía clases más bajas y a medida que los pacientes tatuados murieran de enfermedad o vejez, el doctor Fukuchi realizaba las autóxias y conservaba sus pieles. Inclusive ayudó monetariamente a personas a pagar por sus tatuajes, con la condición que al morir debían darle su piel, por supuesto. En la universidad desarrolló métodos de tratamiento y reservación, sobre todo en la capa dérmica de la piel, pudiendo así estirarlos y colocarlos en marco. Es decir, poder tener cuadros en las paredes, pero en vez de que fueran pinturas, eran pedazos de piel tatuadas. Pero lo que fue la ardua labor de este japonés, se vio sumamente amenazada durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el protagonismo de Japón en la guerra, fue bastante significativo. Inclusive, en su historia, si investigas, recibieron dos bombas atómicas. El hecho es que gran parte de su obra la perdió debido a este conflicto bélico, pero pudo salvar una parte de esto, ya que Fukuchi la guardó en un refugio antiaéreo. A esto también hay que sumarle que años antes hizo un viaje académico a Estados Unidos, pero también se le perdieron parte de ellos. Así que digamos que esa piel era de curiosidad no solo para él, sino unos cuantos más. Con su peculiar colección, este japonés alcanzó la fama y fue admirado y respetado por los tatuadores japoneses. Inclusive tuvo tanto impacto que la revista Life le realizó un reportaje donde se mostró lo mejor de su trabajo. A pesar de las pérdidas, al menos 105 piezas quedaron intactas y guardadas en la exhibición en el Museo de Patología Médica de la Universidad de Tokio. Y curiosamente, este japonés, a pesar de su curiosidad y su colección por los tatuajes, jamás se tatuó su piel. Increíble, ¿no? Quizás pensó que su final terminaría como su propia colección. El hecho es que su trabajo pasó a manos de su hijo, quien lo ha cuidado y, aunque estos se mantienen guardados en la universidad, como ya te comenté, está cerrado al público. Solo se permiten visitas de doctores e investigadores mediante cita previa. No obstante, la de Masaichi no es la única colección del mundo de tatuajes. El Museo de la Cirugía de Edimburgo también alberga otra, con ejemplares de marineros del siglo XIX, en la cual tienen alrededor de 70 ejemplares. Pero todo no queda aquí. Actualmente hay empresas que ofertan su trabajo para retirar la piel donde está el tatuaje. Como por ejemplo, Seis My End. Algo así como Rescata Mi Tatuaje, la cual es una nueva asociación para la preservación del arte en la piel. Y todo lo hacen con un proceso químico especial que mantiene intacto al tatuaje mientras la piel se retira del cuerpo. Así que, es tu oportunidad de guindar parte de tu piel en un cuadro y colocarlo en la sala para que sea exhibido. Bueno, quizás tú no lo hagas, pero seguramente alguien más lo hará. Como siempre, esto fue el Portal 26. Hasta el próximo Portal Tatuado, amigos.